¿Se equivocó la historia al establecer el Estado de Israel? Miren, es un país donde hay democracia, donde la gente tiene los mejores hospitales, es un país de primer mundo, de tecnología avanzada, donde se ha convertido el desierto en jardín, donde se contribuye a la sociedad, donde se contribuye a la humanidad. Ahí, por ejemplo, las grandes compañías como Intel, IBM, Microsoft, no tienen solamente agencias para vender los productos, tienen agencias para, tienen oficinas para, de investigación, para crear nuevas cosas. En Israel está en la punta de la tecnología en todo el mundo. Entonces, si uno mira para atrás, nos equivocamos al establecer el Estado, y dice, todo lo contrario, le ha dado la posibilidad al pueblo judío a demostrar su genio real, su deseo de vivir en paz. ¿Tienen los árabes derecho a un Estado al lado de Israel? Yo creo que sí, pero en este momento no creo que es posible. ¿Por qué no es posible? Porque tú lees los textos que se le enseñan a niños árabes, donde se elogian los mártires. ¿Qué son los mártires? Son asesinos que matan a gente inocente. Una cosa es una batalla contra otra fuerza armada, otra es simplemente hacer estallar una bomba en un restaurante donde muere todo el mundo. Niños, ancianos, etcétera, sin discriminación. Eso es algo totalmente diferente. Yo creo que el mundo palestino tiene que llegar a la conclusión, ¿quieres ser una nación? ¿Por qué no? Pero tienes que comportarte de una manera diferente. Tienes que convivir. Y creo que hoy en día estamos conscientes de que el territorio no es tan importante. Lo que es importante es el valor agregado que le da el ser humano. Mira lo que está pasando en la política internacional. Hay algo que se llama los Acuerdos de Abraham. Hay varios países árabes que están haciendo la paz con Israel, el intercambio comercial, porque sienten de que Israel no es el enemigo. En realidad, lo que hay es un enfrentamiento dentro del mundo árabe, entre los shiítas representados por Irán y los sunitas representados por la Arabia Saudita. Y ese es el real choque que hay hoy en día. Y muchos de esos países se están aunando a Israel, porque saben que Israel lo que busca es convivir. Israel no quiere conquistar territorio. Israel quiere simplemente que le dejen progresar, vivir para aportar más al propio pueblo judío y al mundo, al gran mundo anterior. No olvidemos, el holocausto demostró que en el siglo XX, yo estaba vivo entonces, se puede exterminar a un pueblo. El pueblo judío no está dispuesto a exponerse a eso nuevamente, sino todo lo contrario. Debemos de convivir, debemos de amarnos los unos a los otros y juntos asegurar que tengamos un futuro para toda la humanidad, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Sionismo es entonces, en realidad, el deseo del pueblo judío de vivir, de existir, de contribuir. Es el amor del pueblo judío por la tierra de Israel y ese amor lo ha manifestado al convertir lo que era un territorio árido en un jardín, en algo donde no había cultura, en algo donde hay la mayor producción de libros per cápita en el mundo, donde hay teatro, donde hay arte, donde hay ciencia, donde hay paz y tranquilidad. Entonces, estoy orgulloso de ser sionista. Lo fui desde mi juventud y lo continuaré siendo por el resto de mi vida.